El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, José Antonio Nevares Cerveras, señaló que al año suspenden de 18 a 20 talleres mecánicos por no entregar bien el vehículo, no cumplir con los términos y condiciones en los que se está dando el servicio y no entregar notas. Comentó que en el estado hay 1.200 talleres, de los cuales 135 están en Mérida y la gran mayoría presenta quejas, por lo que la Profeco realiza un operativo constante en esos establecimientos. Desde talleres muy pequeños hasta talleres de agencias de autos y estamos en un constante operativo para poder informarles los cumplimientos que tengan que dar como proveedores. El funcionario federal indicó que al año reciben de 100 a 150 quejas en contra de talleres mecánicos. Pueden ser, dependiendo de la infracción, de la adhesión del artículo, pueden ser desde los 478 pesos hasta el millón y medio, pero aquí lo importante son los criterios que marca el artículo 132 que es el perjuicio, la intencionalidad, la reincidencia y también la condición económica en todo caso, dependiendo del taller, si es un taller con un capital en giro grande o si es uno pequeño, se toman esos criterios para poder resolverlo. Con imágenes de Francisco Morán, Georgina Baselis, Notivision.